Porque donde sí hace calor, te diría que el ambiente está cálido, está tenso, es en Brasil. Brasil, pues. Hay un lenguaje no verbal, te diría yo. Un lenguaje no verbal. Claro. Porque finalmente quedarse callado quizá es decir mucho más. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Buenos días, Priscila, José Luis. Buenos días. Don Francesco, muy buenos días. El lenguaje del silencio. Eso, pues. ¿Cómo lo estará pasando? ¿Cómo lo estará pasando él? Yo, ve, anoche pensaba, ¿por qué no habla? Él está hablando con su mujer. Es una estrategia. Sí. Pero la estrategia tiene tiempo. Pero está dejando la escoba, vos. Claro. Ahora, ha ido a trabajar. Ha ido a trabajar. El señor ha estado ejerciendo el cargo de presidente. Pero no sé si quiere dejar fotografiar, no quiere que lo vean. Deteneron las ojeras. Porque cuando no se deja fotografiar uno, porque el caracho no debe andar bien. ¿O no? Le sacaron una foto pasando de un pasillo a otro. Pero está escondido, eso es cierto. Está escondido. Sí. O sea, no ha salido. No ha salido públicamente. Pero, ¿alguien del entorno de Jair Bolsonaro se ha comunicado con Lula? ¿Con Bolsonaro o con Lula? No, no. Con Lula, Lula. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los vicepresidentes hablan. Ya. Y hablaron. Y de pronto también un hijo, el que es senador de Bolsonaro, escribió, oiga, papá, te quiero mucho y hay que seguir haciendo un Brasil grande. Pero esas son las señales que hasta pronto, en tanto no lo diga Bolsonaro, la cosa no cambia. Ahora, yo tengo la impresión política, la política, que no va a impugnar la elección. No la va a impugnar. Ya, pero hay gente, convengamos de que hay camioneros pro Bolsonaro, que están cortando carreteras, acceso al aeropuerto en Guarulo. Hay imágenes de eso. ¿Dónde está la imagen? Y eso es una reacción bastante, digamos, particular. Súper dura. ¿Por qué reacción? De rebeldía democrática electoral. Claro. ¿Por qué reacción? En San Pablo, en el Guarulos, se están suspendiendo los vuelos en varios estados, sobre todo donde Bolsonaro obtuvo mayoría, la gente ha salido de manera espontánea. También decir que no es que el presidente esté asusando, el presidente Bolsonaro esté asusando estas situaciones. Son los partidarios de Bolsonaro. Pero convengamos que el que cae otorga, Bolívar. Claro. Ese es el problema. A ver, la democracia te impone lo siguiente. Se gana por un voto. Se gana. Se gana. Se gana. Entonces, al ganar, uno en la forma democrática dice, bueno, el que gana da su discurso y el que pierde tiene unas formas de expresar. Sin embargo, hemos visto ya que Donald Trump no tuvo esas formas. Trump al día de hoy no reconoce que lo han derrotado. Y Bolsonaro pareciera ser que está en esa misma línea. Que es una forma de aguarle la fiesta. Porque sería un triunfo completo cuando quien es derrotado reconoce precisamente la derrota. Pues tanto que Lula dijo, eh, usted muy triste. Pero ¿por qué si acaba de ganar? Porque el señor Bolsonaro no me reconoce en el triunfo todavía. Sí, claro. Donald Trump tuvo que decir que estaba triste y alegre. Es decir, no saben qué estado está Lula, ¿no? Ya, pero estamos hablando de una crisis democrática en Brasil. No, 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 no. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una pataleta. Estamos hablando de una forma distinta, muñequeo. Ahí, ¿sabes qué? Me ganó, pero me ganó por poquito y yo quería ver que yo haya ganado. Es una situación novedosa para la política. No lo habíamos visto antes. Candidato que pierde, toma el teléfono. Hay otros que se van a buscarlo a su comando y le dicen, presidente, usted ganó, usted, me pongo a su... Aquí, ya que no se quiere poner... En Chile hacen la llamada al mismo tiempo, ¿no? Que es pública. Ahora, hay quienes en Brasil están diciendo que Bolsonaro se está perdiendo tremenda oportunidad de callar al mundo. ¿En qué sentido? Porque estamos acostumbrados a que el presidente Jair Bolsonaro, porque, ojo, sigue siendo presidente de Brasil, tenga estos arrebatos, tenga estos momentos más comunicacionales que políticos. Pero claro, si él perdió, pero por tan poco podría haber llegado a donde Lula darle la mano, así como, hola, lo apoyo, pero en el fondo le está diciendo lo apoyo porque perdí por nada. Oye, aquí estoy yo. Y con me claro que... Tiene una gran espalda. Claro, con me claro que... Jair Bolsonaro, lo más suave que le han dicho es de ser ultraderechista, ultraconservador, ultramedio totalitario. Claro. Seguro nazi. Entonces, tener un gesto democrático es una oportunidad, ¿cómo dice Francesco? Hay análisis que dice no soy en Brasil. Yo también lo creo. O sea, yo creo que los presidentes cuando pierden tienen que... O los candidatos tienen que salvar al que viene porque eso es un acto republicano. Democrático y republicano. Claro, aquí hay un detalle. Pero no, aquí me pasa que el caballero parece que quiere otra cosa. Hay un detalle. Hay un detalle. Oye, no hay ninguna persona que sea influyente con Bolsonaro. Bolsonaro, no lo es su señora. ¿Por qué no lo es su señora? Tenemos un titular, a propósito de lo que dice Libardo. ¿Qué pasa con la señora de Yair? Ah, mira. Michelle Bolsonaro desmiente crisis matrimonial tras derrota en elecciones en Brasil. Y eso es porque se dejaron de seguir en Instagram. Ahora, inmediatamente... Es que nosotros veíamos eso. Claro. A ver, no me sigue en Instagram, me dejó de seguir aquí. Ah, no, crisis. Eso es muy raro. Crisis matrimonial. O sea, crisis política, crisis matrimonial, que el resultado, la escoba la tiene la familia Borsandra. Así que yo le digo, no, 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 espérese, espérese, espérese un poquito. La crisis matrimonial todavía no. Todavía no. Pero prometiste. ¿Pero prometiste que iba a ser primera dama por otros cuatro años? Y lo cumpliste. Y no cumpliste. Y lo cumpliste. Ah, y lo cumpliste. Entonces, no le sigo más. Ya no sigo porque ya no es presidente. Eso fue, parece que... Oye, espérate, ¿y Jair Bolsonaro fue a Planalto o está en Barra de Tichuca, donde tiene su casa? No. ¿Quién son Río de Janeiro? ¿Sabe dónde está él? ¿Ah? ¿Dónde? Él está en Brasilia. Ah. El Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Él está de la casa presidencial. O sea, de la residencia presidencial. Se mueve. ¿Ya? En trechos muy cortos, va a su oficina y en su oficina se regresa a su casita. Pero ahí no se deja ver. No se deja ver. Hay un ventanal grande que entiendo que lo han visto pasar más de una vez. Pero sería todo. Porque fue en un pasillo. Actividad tiene. No es que esté escondido en su casa, adentro de su cama, si quiere levantarse. Se le vio detrás. No es que está con un buzo, así triste. No, el tipo sabe que... No, está con pijama todo el día. Perdió ganando. Fue a la oficina presidencial, cachurrió los papeles, miró acá. Ah, y el resultado electoral. Ahora, si es que el resultado electoral no se le va, no se le está yendo. Entonces, porque a veces las señoras, con muy buen tino, y esto es una cosa que hay que asociarla a esto, que se dejaron de seguir en Instagram, lo que revela, si bien no una crisis matrimonial, que yo no la veo profunda, lo que veo es que ella le está indicando algo. Ella no está de acuerdo con algo. Y yo tengo la impresión que a ella le hubiera gustado saber que viene un problema muy grande. Digamos que perdimos. Digamos que perdimos. Yo creo que ahí hay un punto. Ahora, recordemos que Bolsonaro también tiene dos hijos políticos, uno que es senador, otro que es diputado. ¿No será que en una de esas hay un muñequeo familiar respecto al momento en que Bolsonaro tenga que hacer la declaración? Porque dejarse de seguir en Instagram es una señal. O sea, tienen tiempo para eso. ¿Me puede poner el perfil de nuevo, por favor, de Michelle Bolsonaro? Fíjense qué es lo que dice ahí. Figura pública, 37 o 37ª, primera dama do Brasil. Ahora va a tener que borrar eso. Pero va a tener que poner 31 de diciembre. ¿Eso es lo que le están molestando? El primero de enero. Podría poner, fui la. No, el primero de enero. Todavía tiene dos meses de gracia. Ahora, en el perfil hay una cosa, un dato duro. Está ella con él. ¿Cuál? Claro, está la foto que le hizo. No, la foto sigue con él. Sí. O sea, una cosa de pronto es ahí un escarceo. Pero mientras mantenga la foto en el perfil, estamos. Sí. Y con la banda presidencial. Porque, oye, si estamos hablando de Instagram, cuando las parejas se separan, en Instagram uno se da cuenta inmediatamente. Es que deberíamos hacer el ejercicio al aire, mostremos el, porque yo me imagino que nosotros hicimos ese ejercicio. Ya está publicado. Ya está publicado. Se acabó la foto con la pareja, hay gente que empieza a archivar, a borrar fotos. Si buscamos a los seguidos. Salen otro tipo de fotos. Perdón, aquí me la adquiere. No, sí, es verdad. El tema del Instagram es muy obvio. Décadas anteriores era la foto y se cortaba la foto. Claro. Ahora no se dejan de seguir. No, es que ahí tú tienes la posibilidad de poner el nombre de Bolsonaro arriba. Ah, y aquí no se puede. No. Sí, no, no se puede. No, pero sería de los primeros. Claro, sería de los primeros. Hay que hacerse amigos. A ver. No nos han aceptado amigos. Hagámonos amigos. Hagámonos amigos si deben hacer una cuenta pública. Mandémosle un mensaje. Que en una de esas no responde. Sí, pero importa. Oye, ¿y qué tendrá en la historia? Porque parece que tiene historias activas. A ver, tiene una historia activa. A ver, veamos la historia de Michel. Quizás algo de Harvard. Sí. ¿Ustedes saben cómo se conocieron? Ah, claro. Ahí está explicando que no hay crisis. ¿Ustedes saben cómo se conoció Michel cuando era estudiante con Bolsonaro en la Cámara de Diputados? Era diputado de Bolsonaro por Nueva Janeiro en Brasilia y ella tenía que hacer una tesis de grado. Dice, con mi esposa seguimos firmes, unidos, creyendo en Dios. Dice, que están creyendo o queriendo lo mejor para Brasil y estarán siempre juntos porque se aman. Esa es una frase para que te la recuerden por siempre. Sí, claro. Siempre juntos. Siempre juntos. Claro. En concreto. En concreto. Ella quiere decir que crisis matrimonial no hay. No hay. Por lo pronto. Ahora, se van a tener que rápidamente continuar siguiendo en Instagram para que se vaya cualquier rumor de esa naturaleza. Hay una diferencia considerable. ¿De cuánto? Ellos tienen un hijo de 12 años, una hija de 12 años y ella conoció, en esta, haciendo un levantamiento de la tesis, ahí lo conoció a Bolsonaro, se enamoraron, se casaron. Lula y Bolsonaro tienen una característica. Tres matrimonios cada uno. Ah. Tres cada uno. Algo los une, dices tú. Por lo menos. Algo los une, sí. El tres es el número de la unidad. Ella, ella estuvo activa, lo mismo que la primera, que la mujer de Lula, estuvo activa en la campaña, pero claro, estaba más jugosa lo que decían Bolsonaro y Lula, pero fueron muy, muy activas las dos durante el curso de la campaña. Yo tengo la impresión que hay un pulso familiar, los hijos de Bolsonaro y ella respecto a la oportunidad del discurso político, pero lo que deja de fondo es Bolsonaro no tiene nadie que lo influencie y eso es muy malo. Que no escucha a nadie. A ver, un poco lo que le pasa también a Donald Trump. Bueno. También tenía sus roces con Melania. Sí, bueno. Sí, porque finalmente es muy llevado de sus ideas, tampoco reconoció el triunfo en su momento de Joe Biden. No, y ella le sacaba la mano. Y ella le sacaba la mano, sí. Pero ellos en el segundo, ¿tuvieron algún tipo de besaire o desencuentro en público? Sí, la cara que ella hacía cuando él daba la espalda, era espantosa. La cara de malestar. No, eso es terrible. No, 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 pero me refiero a Michelle Bolsonaro nunca. No, no. Siempre impecable. No. Bueno, ¿qué está pasando en este momento en Brasil o desde ya el segundo día después de la victoria? ¿Hay protestas? Estas protestas se dan en dos sentidos. Una, los partidarios de Bolsonaro que como no reciben, que como no reciben... Eso es en vivo. Vivo y directo. Como no reciben la señal clara y precisa, es decir, ¿sabe qué? Hasta una próxima oportunidad, cerramos esto de la entrada a la llegada del aeropuerto Guadaluro de San Pablo. Está bloqueado el acceso al aeropuerto. Sí, y los vuelos, por supuesto, suspendidos. Suspendidos. Y eso para una ciudad tan grande como San Pablo es un trauma mayor. Daño a la economía. Esto es, José Luis, Priscila y Francesco, estas cosas pasan cuando no hay la claridad respecto a quien ejerce las funciones de un presidente como Bolsonaro. Es decir, ¿sabe qué, chicos? Desde el primero de enero me voy a la oposición e intentaré volver. Entonces, tienen que hacer eso. Porque ahora vienen dos meses complicados que es el traspaso del poder, que está normado por ley. O sea, Bolsonaro, sin cumple la transición de entregar el poder, está infringiendo la ley de Brasil. Es por ley que está establecido. Es por ley. Esto no es que quiera o no quiera, no. A diferencia de Estados Unidos. Aquí hay una ley brasileña que establece que un presidente cuando gana la elección, el otro le tiene que facilitar la transición, los números, las cuentas, el Estado. ¿Y obligatoriamente también tiene que asistir al cambio de mando? No. No tanto como eso. Pero lo que sí está establecido es que toda la facilidad de que el equipo entrante es más remunerado. Además, es el único país del mundo donde al equipo entrante esos dos meses se los van a remunerar. En otros países no pasa eso. No pasa eso. No, en Brasil se remuneran los equipos para que hagan... Pero hay que esperar que lo que es allá el tribunal calificador de elecciones, que no sé cómo se llamará, justamente califique la elección. Y hay algunos que dicen que Bolsonaro se va a esperar hasta esa fecha para dar una señal. Y eso se demora dos, tres semanas, puede ser hasta un mes. Brasil es un país gigante, debe ser muy... No, excepto aquí en Chile es más rápido. Pero hay que preguntar si es que él podría pedir un reconteo de votos, porque la diferencia es muy poca. No hay, leído, nos sumergimos en toda la geografía política de Brasil y no hay un caso relevante de fraude. No, no, no. Yo entiendo, yo entiendo para lo que va, pero tiene que el fundamento... No hay un tema de fraude, pero lo que pasa es que cuando las elecciones son tan estrechas... Claro, estamos hablando de un millón y medio de votos, a lo mejor la diferencia. Pero hay elecciones que son muy estrechas, si no pregúntanlas a fallar, donde el reconteo de votos te puede... Duño, ¿te acuerdas que los 12 votos se devuelta al final? También se devuelta. Pero eso yo creo que tiene que ser cuando tú... No por una denuncia quizás, pero sí es localizado. No sé si tú puedes pedir un reconteo nacional. No, no, es terrible. O sea, volver a contar, volver a contar, esto es más o menos 120 millones de votos. No, y tendría que existir una especie de denuncia para que, claro, en alguna mesa haya habido algún problema. Pero sería la mesa... Claro. En el caso de San Ramón, acá en Chile, fueron algunas mesas, no todas las mesas de la comuna, pero dieron vueltas las... Recuerde que es voto electrónico, ¿no? Recordemos también es que es voto electrónico. Me pareciera que no va a ir por ahí, porque no está calentando el ambiente, está amurrado, no sabe cómo es el valor de la democracia. Bolsonaro debe entender que es una señal importante también, es decir, que él perdió y recuperar como darle un valor importante a la derrota. Es decir, mire, me ganó por poquito, yo en cuatro años vengo y los derroto de nuevo. Y se convierte el líder de la oposición, se va a vivir a Río de Janeiro, coge la Michelle, a sus cabras chicas, se van allá a Río de Janeiro, se instalan allá, inclusive... O viaja por el mundo. Él puede viajar por el mundo, hacer alianzas y mostrarse en la prensa haciendo cosas. Los hijos hacen eso. Los hijos, ¿cuántas veces han venido a Chile? El hijo que es diputado, que tiene una de las grandes mayorías, ¿cuántas veces ha venido? Varias. Varias, con el Partido Republicano, la UDI, se ha juntado con RN. Sí. Es que Bolsonaro tiene pocos amigos. Para encontrar un apoyo internacional. A ver, Bolsonaro tendría que ir a visitar a Putin. ¿A quién más? ¿A el presidente de Ecuador? Yo creo que está... Tiene poquitos amigos para ir a ver. Pero quizás puede hacer... Pero no presidente, pero sí alianzas con otros partidos. No, me imagino que Bolsonaro ahora puede hacer buenas migas con Italia. Tienes toda la razón. Con Georgia... Con facilidad política estoy hablando. Loni. Sí, claro. Yo lo que creo es que él va... Bien, en algún momento, 2 de enero, decide, ¿sabes qué? Me voy para Río de Janeiro, vive en Barra Tijuca, que es un bonito... Un lindo balneario. Un bonito balneario, una bonita zona de Río de Janeiro. Le busca el colegio a la cabra chica, se instalan, puede ser candidato a alcalde también de Río de Janeiro. Miren, esas cosas uno nunca sabe. La política es un eterno regreso. Todos quieren regresar. Les va mal, les va bien, les los tratan de qué forma, pero todos quieren regresar. Y con la votación. Porque son un lago con 77 años, el que tiene 67 dirá, oiga, yo me preparo y vuelvo. Y con la votación que logró, seguramente él se va a preparar para la próxima elección. Y Donald... Anoche me fui de tesis. Donald lo mismo, ¿no?